Este viernes se registra un nuevo máximo histórico en el precio de la luz. Por primera vez se superan los 150 euros por megawatt de hora y en algunos tramos del día incluso se van a rebasar los 159. Cifra que sufren los hogares y también las empresas que de forma irremediable tienen que hacer uso de la luz. El precio de la luz sigue creciendo y este viernes nos situamos en un nuevo máximo histórico. Por primera vez se superan los 150 euros por megawatt de hora. En concreto se alcanzan los 152 euros rebasando 11 euros el anterior registro histórico más alto que se marcaba este mismo jueves. Bastante indignación, sobre todo a la gente que no puede llegar al final de mes porque tiene que pagar todo su gasto y no paran de subir el precio de la luz. En concreto será entre las 9 y las 10 de la noche cuando se alcance la cifra más alta, rozando los 160 euros. Este coste tiene un impacto directo sobre el recibo final que pagan 11 millones de hogares que tienen contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor. Pues intentamos encender la luz y esos horarios que se supone que son más baratos, entre comillas, pero bueno, estamos ya, por lo menos tenemos mentalizado de que vamos a tener que pagar más tanto por unas como por otras, porque de ahí no nos escapamos. Lo notan estos y también las empresas en cuyas actividades es inevitable reducir su actividad de consumo. Aquí hay mucha maquinaria y el tema de la electricidad es un verdadero problema. No puedes decir voy a dosificar, voy a poner unos temporizadores, no. Son máquinas que tienen que estar conectadas todo el día, son productos perecederos todos. Una factura de la luz que rebasa límites que no se imaginaban. Como todos sabemos, venimos de una pandemia, el sector está muy, muy tocado y ahora mismo este tipo de subidas, que es duplicar recibos, que estamos hablando de recibos de una media de entre 1.500 y 2.000 euros, que es lo que se suele gastar en el sector, duplicar ese tipo de recibos, pues otro duro palo más que el sector que representamos. El mes pasado casi un 50, un 48% más o menos de la subida y este, pues no lo sé. Para hacernos una idea, este mismo día, el pasado año se registró un precio inferior a los 50 euros. Pero temblando, porque esto es irresistible. Lo que hemos transmitido últimamente, desesperanza, porque al final no encontramos nunca un soplo de aire fresco. Siempre cuando salimos de una cosa nos vemos con el problema de otra. En un nuevo récord histórico en el precio de la luz. ¡Gracias!